quieres lucir dientes blancos el carbón activado como opción para tener una gran sonrisa existen varios factores que pueden generar cambios indeseados en nuestra dentadura el consumir alimentos ácidos o cítricos debilitan el esmalte ocasionando el efecto amarillento que para algunas personas suele ser algo desagradable muchas veces vemos como un imposible el recuperar la blancura de nuestros dientes debido a los altos costos en un tratamiento odontológico pero siempre podemos recurrir a lo natural que resulta siendo mejor y menos nocivo para nuestro cuerpo quieres saber cuál es su modo de preparación su tiempo de uso e igualmente todos los beneficios del carbón activado mire este vídeo hasta el final para que conozcas todos los beneficios que el carbón activado aporta para tu salud al consumirlo antes de continuar publicamos vídeos a diario así que suscríbete es gratis y activa las notificaciones pulsando en la campanita para que estés siempre informado del nuevo contenido que estaremos publicando todos los días esto es remedios fácil 24 ahora continuemos si no sabes cómo hacer unos preparados te dejamos algunas recetas para que lo hagas número 1 receta de carbón activo de manera individual ingredientes cápsula de carbón activado lo suelen vender en farmacias y herbolarios un cepillo de dientes un vaso de agua modo de uso solo debes tener a la mano la cápsula de carbón activado no necesita preparación 1 debes lavarte los dientes como haces todos los días 2 enjuaga el cepillo y sécalo esto evitará que el exceso de agua derrame el carbón activado número 3 abre la cápsula de carbón activado y ponla en la superficie del cepillo número 4 cepilla de los dientes con el carbón activado durante unos minutos como sueles hacer normalmente incidiendo en la parte exterior de los dientes también puedes hacerlo empapando un algodón o directamente con la yema de los dedos no necesitas aclararlo aunque puedes lavar con agua y aplicar posteriormente puedes utilizar en las noches tu pasta de dientes habitual el tiempo de uso se recomienda que se use tres veces a la semana para que en pocas semanas veas los resultados Número 2 Receta para preparar crema dental con carbón activo ingredientes 4 cucharadas de aceite de coco puro es sólido 10 gotas de aceite de menta 2 cucharadas de bicarbonato de sodio una cucharadita de polvo de carbón activo o el total de cápsulas de carbón activo que formen una cucharadita modos de preparación en un tazón añade el aceite de coco y el aceite de menta mezcla bien y cuando quede una pasta homogénea añade el polvo de carbón y el bicarbonato de sodio debes mezclar hasta que quede una especie de pasta gruesa si el aceite de coco que tienes es líquido puedes añadir un poco más de bicarbonato de sodio y un poco de miel de abeja derretida para que la mezcla espese tiempo de uso cepilla tus dientes un día sí y un día no con la crema dental de carbón activo y los otros días con tu crema dental que usas diariamente por lo general se recomienda usarla todos los días pero una sola vez tú decides a qué hora del día qué te ha parecido esta información dinos cuál de estas recetas de carbón activo para tener una gran sonrisa fue la que más te gustó si llegaste hasta aquí dinos de qué país nos viste para enviarte un saludo en los comentarios si tienes alguna duda déjala en los comentarios y rápidamente te responderemos comparte este vídeo porque hay muchas personas que necesitan saber esta información si quieres recibir más consejos dale me gusta el vídeo suscríbete es gratis y activa las notificaciones pulsando en la campanita para que no te pierdas el nuevo contenido que estaremos publicando todos los días a continuación te dejamos otros vídeos que te pueden interesar esto es remedios fácil 24 te espero en el próximo vídeo un saludo un saludo un saludo un saludo